Les quiero contar a todos de lo simple de mi pueblo de sus mil chacras rodeados, de su inmensa sembradura Es mi tierra, un gran campo ¿Cómo se compone la organización de la escuela? ¿De lo educativo, de la cooperadora? Sí, la escuela, bueno, yo que soy la directora, maestra, bueno, y todo, digamos El único personal El único personal, docente, y así de Bernardi, que es mi profesor de educación física Él también es titular de acá Y tengo a Sarina Tavora, que es profesora de dibujo Que, si bien no es nuestra, sino que es de la escuela de Bustinza Que comparte horas con nosotros O sea, también es titular acá Después, con respecto a la cooperadora Bueno, la cooperadora está formada por todas las personas que rodean la escuela Incluso muchos, algunos se fueron al pueblo Y sin embargo, siguen colaborando con la escuela Porque incluso fueron sus hijos Incluso fueron ellos Por ejemplo, la familia Palacesi, José Luis Palacesi Fue alumno de esta escuela O sea, entonces él tiene una morra hasta esta escuela Que no se lo puede, digamos, despegar nunca Porque la siente También toda la familia Criolani Igual, fueron, vinieron todos a esta escuela La familia Plano Vinieron sus hijos acá A la escuela Con Ana Poloni, que es la mujer Bueno, que son los que colaboran La familia Pistelli Ellos vinieron a la escuela Se mantienen por generaciones Por generaciones Siguen todos trabajando La familia Belluccini Los otros Criolani La otra familia Criolani De Claudio Criolani José Luis O sea, son todos, todos los de la zona No me quiero olvidar de ninguno Bueno, después está la familia Roldán Que estaban en un tambo Acá cerquita Y también siguen A pesar de haberse ido de este tambo Siguen colaborando con la fiesta La familia Flores Que sus hijos ya terminaron también Sin embargo, sigue colaborando con la fiesta O sea, todos, todos los que pasaron Alguna vez por la escuela Están acá Y se van a ver seguramente en la fiesta De mañana La tradicional fiesta del Ravio de Oro Exacto ¿Cuál es la historia? ¿Hay algún antecedente de esto? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se creó? Sí, bueno Justamente estaba ahí de Pierucci Como maestra en ese momento Y fue a un lugar Y bueno Vio la idea Y la tomó de ahí Y decidió, bueno Hacerlo Lo habló con los cooperadores De esa época Los cooperadores la siguieron Y así fue como comenzó El Ravio de Oro Es un regalo De una medalla En la fiesta Se le pone a un raviol El raviol es cuadradito Se lo llena de masa Y bueno Es una tapita De una De los aritos abridores Se lo llena de masa Y bueno El que encuentra esa tapita Digamos Que por supuesto Está toda cubierta Es el ganador De la medalla de oro Claudia Actualmente ¿Hay un reconocimiento Hacia la educación rural De los gobiernos Provinciales Nacionales Faltarían Retocar algunas cosas Para profundizar La educación rural ¿Cuál es el futuro Que te imaginás De este tipo de escuelas? Si es que continúa El actual modelo De desarraigo De la gente del campo Sí El problema fundamental O sea La nación Ha mandado Muchísimos materiales Muchísimos recursos Sigue mandando Mandaron televisores Ha mandado muchas cosas La provincia Está recién ahora Retomando esto Ahora Creó un postítulo Que estamos haciendo En Santa Fe Comenzó la semana pasada Están intentando ver Y volver a las raíces Porque se dieron cuenta De este éxodo Que está del campo Se empezaron a dar cuenta Nosotros hace años Que estamos diciéndolo Pero bueno Recién ahora Están tomando conciencia Y bueno Creo que empezaron a funcionar Porque quieren que la gente Vuelva al campo Puede ser desde lo productivo O desde lo educativo También Exactamente Exactamente Yo creo que La idea del gobierno Está apuntando a eso A tratar de que la gente Vuelva a los campos No sé si lo va a lograr Porque bueno Sabemos que La gente se acostumbró Y bueno El éxodo del pueblo Ya es un hecho Igual hoy hay mucho más servicios Que de otros tiempos Sí, por eso Acá llega internet Llega la televisión satelital Muchos tienen DirecTV O sea Hay de todo La comunicación está Para todo O sea Yo creo que Eso puede favorecer Justamente El hecho de que la gente Pueda volver Y la continuidad escolar De los alumnos Claudia ¿Cómo más o menos Cómo se va acomodando? ¿Secundarios de la escuela De doctoras? ¿Eligen la EFA? ¿Cómo se va a hacer ese proceso? Y normalmente Teniendo cuenta que es obligatorio Sí, sí, sí Normalmente Bueno Muchos eligen la EFA Porque justamente Los oriundos de acá de la zona Eligen la EFA Porque es lo más Lo más cercano Y lo que más Digamos Donde más se van a adaptar Muchos se animan Y se han ido a doctoras Hay muchos chicos De los chicos de Pazones Por ejemplo Que también están en la cooperadora Las dos familias Pazones Ellos Se fueron a doctoras Bueno Terminaron quinto año Allá Y muchos están cursando Carreras en la universidad Hay muchos chicos Que están Eso es fundamental Incluso en la historia de la escuela Muchos chicos de acá De Campo Peli Fueron abanderados En la escuela de comercio Así que eso también Creo que es destacar Para que se vea Que la calidad educativa Que muchas veces dicen Una escuela de campo No tiene calidad educativa No La calidad educativa Es muy buena Si los chicos responden Son muy buenas O sea Igual A las escuelas del pueblo Sin desmerecer Un montón de cosas Igual a las escuelas del pueblo Por ahí a vos te toca La posibilidad De tener una escuela A la vera En una ruta Para ir Pero todavía existen Escuelas rurales Que están en el medio De caminos Exacto Digamos De tierra Y las dificultades Siguen siendo Complicadas No para los docentes Y para los alumnos Sí, sí, sí Bueno acá alrededor Tenemos muchas escuelas Que bueno Los días de lluvia Sí Se les complica un poco Porque Los caminos Por ahí No se puede llegar Es verdad Eso se ve Se ve mucho Igual es difícil Corregirlo Tiene que ver con la geografía Donde se da clases Exactamente Donde se educa Exactamente Sí, sí Es parte de nuestro trabajo Sabemos que es así Muchas veces Hay muchos que han llegado Incluso caminando Para justamente Ir a dar clases Y en otros tiempos Uno escucha anécdotas Increíbles De las docentes rurales Sí, sí, sí Eso sí En cualquier cosa Sí, sí Ni hablar Yo tengo la anécdota De Mirta Guferini Que tenía una siambretta Que se le rompía en el camino Bueno y así creo que Conoció a su marido Rompiéndose la moto Bueno Claudia Muchísimas gracias Por recibirnos aquí en la escuela Y bueno A disposición Nuestro medio de comunicación Para contar Este tipo de actividades No, muchísimas gracias a ustedes Y bueno Esperamos que nos acompañen En la fiesta El Raviol de Oro Mañana 30 Todos los años La hacemos para el 20 de junio Cerca del 20 de junio Porque la escuela se llama General Manuel Belgrano En honor a él Justamente Es que la escuela La realiza Y con más razón Bueno este año Que la bandera cumple 200 años Estamos a full trabajando Todo Toda la comunidad De Campo Peli Y agradecerle Por sobre todas las cosas Todos los cooperadores Y todas las personas Que nos ayudan Porque sin ellos No se podría hacer nada O sea La escuela funciona Porque están los chicos Porque está la maestra Y también porque está Toda la gente Que nos rodea Porque sin ellos No podríamos funcionar Son los que nos acompañan Los que nos ayudan Ante cualquier situación Así que muchas gracias A todos por estar siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!